Cuando yo me levanto en la mañana, te ayudo, la insencia de mi vídeo 6 de mi Yo me quedo pensando en ti, ya yo no puedo más vivir Si a mi lado tú no estás aquí, yo no sé qué voy a hacer, más solo dime Que tú quieres y que yo estoy aquí por ti Pensando en tanta cosa y no te veo Tú sabes más que te deseo y no puedo más na' Me voy de aquí y ya no puedo vivir más na' Si tú no estás a mi lado me muero ¿Qué voy a hacer? Ahora ingresa Dime lo que sientes que yo estoy aquí esperando Que tú sabes que yo te quiero y no puedo Te siento más ¿Qué voy a hacer? ¡Suscríbete!